Para nosotros es un honor realmente, de mérito a una labor que tiene más de 50 años, que fue iniciada por mi abuelo Augusto P. Luise, y continuada por sus hijos Guillermo y Augusto Felipe, mi padre, y sus hermanas, por supuesto, también. Y hoy día la tercera generación dice que estamos de alguna manera liderando este proceso de seguir llevando adelante los proyectos de la Fundación en diferentes ámbitos, como es la educación, la cultura y la salud. Y este premio nos enorgullece, nos motiva a seguir adelante, a seguir apostando por estos rubros tan importantes, sobre todo para las personas más necesitadas de nuestro país.